Hola traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo video de respondiendo a sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Hoy día, que están viendo este video como es usual, los días domingo, vamos a tratar de responder, o voy a tratar de responder mejor dicho, algunos de los comentarios que me han hecho llegar en las últimas tres semanas, porque he acumulado un poco de preguntas, porque ¿para qué estamos con cosas? No envían muchas preguntas a través del chat. Sí veo muchos comentarios, muchos saludos, muchas felicitaciones. Así que muchas gracias a todas aquellas personas que dejan esos comentarios porque como yo voy revisando cada uno de ellos, efectivamente voy viendo cada una de las cosas que nos van colocando tanto a mí como a Javier. Así que muchas, muchas gracias por esos comentarios bonitos. Y también, obviamente, salen algunas preguntas. Preguntas de videos pasados, preguntas de lo último que hemos estado publicando a través del canal. Así que esa es la idea del video del día de hoy. Recuerden que en el último video del día domingo yo les dije, vamos a estar haciendo un mix entre un video de respondiendo a sus comentarios y un video de análisis de algún sector, de alguna industria en particular, en donde podamos ver alguna oportunidad que se venga o que tengamos que estar alertas como lo fue el de la semana pasada cuando estuvimos hablando acerca del sector de la industria de viajes y turismo. Más adelante podríamos estar hablando del sector de la construcción, del sector inmobiliario, del sector de infraestructura, del sector de materias primas. Podríamos estar hablando quizás del mercado de divisas. No lo sé. Vamos a ir viéndolo de a poco, pero sí sé que me han llegado muchas, muchas preguntas y de hecho tengo temas pendientes como, por ejemplo, hablar de algunos mercados emergentes, específicamente de Brasil, específicamente de Chile, que me lo han preguntado mucho. También tengo súper, súper pendiente y desde hace mucho tiempo, no crean que me he olvidado, el sector inmobiliario. Lo tengo muy pendiente desde un video que hice respecto al litio. Así que sí, lo tengo acá en mi mente. No lo hemos hecho, pero por eso vamos a partir ahora con este mix los días domingos entre estos videos de información de mercado respecto a industrias específicas o algo que tengamos que monitorear muy de cerca. Y también respecto a estos videos que estamos realizándose bastante tiempo que tienen que ver con la respuesta a sus comentarios. Así que si es que es primera vez que nos están viendo y no nos conocían antes, recuerden que todos los días lunes realizamos un live de premercado americano que se repite todos los días de la semana a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. También tenemos un live de premercado asiático junto a Javier alrededor del cierre de la bolsa de Estados Unidos. Eso depende mucho del horario, cambio de horario que hay en Estados Unidos, cambio de horario que haya también acá en Chile. Así que para que lo tengan presente, pero todos los días hay un cierre de premercado asiático también. Así que si todavía no se han suscrito, háganlo de inmediato, denle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que puedan regalarnos un like para que así sigamos creciendo y obviamente ustedes puedan tener también mucha más información. No se olviden de la suscripción. Traten de hacerlo lo antes posible. Vamos ahora con la primera pregunta y la primera pregunta hoy día va para Diego. Diego me preguntó hace un tiempo atrás acerca de qué plataforma de trading utilizo. Y también me ha llegado otra pregunta que tiene que ver con cuál es el broker más recomendado o los más recomendados que me hizo John. Estas dos preguntas las uní porque son muy similares. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con las preguntas de plataforma, las preguntas de broker. Son las preguntas que más nos hacen todos los días, tanto a mí como a Javier. Todo el mundo quiere saber con qué broker operamos. Y la verdad es que en mi caso personal, y también creo que he escuchado a Javier decirlo, no operamos con un solo broker, operamos con varios brokers. Y esto es porque depende de las necesidades que cada uno de nosotros tenga. Y ojo, no necesariamente operamos con los mismos brokers. Entonces, para responder la pregunta, primero, respondiendo la pregunta aquí de Diego, ¿qué plataforma utilizo? Mira, para analizar los mercados utilizo TradingView. Lo ves todos los días en el premercado americano. Yo utilizo esa plataforma para analizar el mercado. Creo que es súper buena, tiene muchas herramientas, carga súper rápido. Entonces, para analizar, perfecto. ¿Opero a través de TradingView? No. No opero a través de TradingView porque los brokers con los que opero no me permiten en este momento el acceso para poder operar directamente a través de TradingView. Pero sí utilizo la MT5 para operar a través de un broker. Ahora, en base a la siguiente pregunta que nos hace aquí John, ¿cuál es el más recomendado o los más recomendados? Hay muchos brokers muy buenos, muy buenos. Todos tienen diferencias entre sí. Y como lo mencionaba en ese video en donde me hiciste la pregunta, que es el video de, creo que cinco preguntas para hablar. Dame un segundo. Te lo confirmo de inmediato porque ya se me olvidó hasta el nombre del video porque fue uno de los primeros videos que hice y que subimos a través del canal de YouTube. Pero creo que es, ¿cuáles son las preguntas más importantes para elegir un broker? La verdad es que, como mencionaba ahí en ese video, todo depende de lo que tú estés buscando como proyecto de Trading. ¿Por qué? Porque si yo te digo que un broker es súper recomendado porque te da acceso a miles de instrumentos, ¿es algo relevante para ti? ¿Sí o no? Si tú operas solo cinco, ¿de qué te sirve tener mil instrumentos en una plataforma de Trading? De nada. Si yo te digo, por ejemplo, que hay un broker súper bueno que te entrega, por ejemplo, muy bajos spreads, pero no tiene atención al cliente en español y tú no sabes hablar otro idioma que no sea español. ¿Te sirve ese broker? ¿Sí o no? No, no te sirve. Entonces, ¿de qué sirve que yo te lo recomiende? Nada. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Si tú estás buscando algún broker para poder orientarte de mejor manera, nosotros siempre recomendamos que, por favor, se pongan en contacto con nosotros porque depende mucho de lo que ustedes estén buscando para así nosotros poder recomendar un broker, para que así esté bien acoplado a su proyecto de Trading. Entonces, te dejo súper, súper invitado y déjame mostrarte aquí de inmediato mi pantalla. Te dejo súper invitado a que vayas a nuestro sitio web www.inversionesytrading.com y anda a la sección que dice contacto. En esa sección de contacto, tú vas a poder acceder a toda nuestra información de contacto. Nos vas a poder escribir a través del correo electrónico que es clientes.inversionesytrading.com contándonos un poquito acerca de tu proyecto para que de esa manera nosotros podamos saber cómo guiarte de mejor forma. También puedes contactarnos a través del teléfono. Tenemos números locales en Chile, México, Colombia y Estados Unidos. También puedes contactarnos directamente a través de WhatsApp haciendo clic ahí o a través del chat en línea. Esto es algo que incorporamos hace muy poquito y yo sé que hay mucha gente que lo está usando así que me alegro muchísimo de eso. Úsenlo por favor porque esa es la idea. O también solicita una llamada en donde nos dejas tu consulta acá y nosotros te devolvemos el llamado para que así no incurras en ningún costo. La pregunta de qué broker elegir o cuál es el broker más recomendable siempre depende del proyecto de trading personal que pueda tener cada uno de ustedes. Insisto, hay muchos brokers muy buenos, muy buenos y las diferencias son prácticamente mínimas. Entonces depende mucho de ustedes finalmente cuál es el que van a tomar para la elección. Hay brokers que tienen muchos años de experiencia en la industria. Hay brokers que están muy bien regulados. Hay brokers que tienen mucha cantidad de instrumentos para acceder al mercado. Hay brokers que transan de manera pública en algunas bolsas a nivel mundial. Hay brokers que tienen oficinas en Latinoamérica. Hay brokers que también permiten tener atención al cliente en español. Accesos a recursos educativos que creo que es una parte súper importante. Así que escríbeme. Contáctanos y así te vamos a poder ayudar. Vamos ahora con otra pregunta. La otra pregunta la hace Eliezer. Me dice ¿Qué certeza de rentabilidad se obtiene al operar con un bot? Ya que hoy en día están de moda. Recomendaría utilizar alguno. Muy buena pregunta y más adelante creo que también habíais destacado una de un bot. Para quienes no saben lo que es un bot, aquí Eliezer está hablando acerca de un robot de trading. Un sistema automatizado que compra y vende por nosotros de manera automática. Como es un bot, las reglas de este bot tienen que ser súper, súper claras y tienen que estar muy bien definidas. En internet ustedes van a encontrar un montón de expert advisors, un montón de robots de trading, un montón de bots de trading, como quieran llamarles, o EAS también. Y la verdad es que hay algunos que muestran rendimientos súper, súper buenos. Mi pregunta ahí, bajo esos rendimientos, es la siguiente. Al proveedor que les esté entregando esos rendimientos súper buenos, pregúntenle bajo qué modalidad operó el bot. Operó en cuenta real o operó en una cuenta de práctica. ¿Por qué lo digo? Porque las cuentas de práctica tienen liquidez infinita. Por ende, todas las operaciones que ejecute el bot van a funcionar con la mejor liquidez, con exactamente el precio de entrada, el precio de salida, sin slippage, ni negativo, ni positivo. Y slippage es deslizamiento de precio, para quienes no lo sepan. Pero en el mercado real sí que hay liquidez finita, no infinita. Sí que hay deslizamientos de precios, tantos negativos como positivos. Por ende, sí hay variaciones. Cuando uno prueba un bot en un mundo ficticio, con precios reales, pero con liquidez, en este caso infinita, a operarlo en el mercado real con liquidez finita. Entonces, ¿recomendaría utilizar alguno? En específico no tengo ninguno que te pueda recomendar. Y segundo, si es que vas a utilizar uno, lo que te sugiero es que conozcas muy bien cuáles son las reglas con las cuales va a operar el robot. Y a eso me refiero que tienes que conocer muy, pero muy bien, cuándo compra, cuándo vende, cuántas operaciones abre al mismo tiempo, qué volumen opera en cada una de esas operaciones, cuánto tiempo mantiene abiertas esas operaciones, salen con stop, salen con take profit, tiene configurado stop, tiene configurado take profit, cuánta es la máxima pérdida que puede tener, cuánta es la máxima ganancia, funciona bien en rango, funciona bien en tendencia, funciona bien en breakout. Todo eso lo tienes que manejar, porque las condiciones de mercado varían. Y si tú estás operando, por ejemplo, un robot que está diseñado para operar en mercados en tendencia y estás operándolo en un mercado que no está en tendencia, probablemente el resultado no sea el mejor. Entonces, ahí te sugiero que por favor lo estudies muy, muy bien. Si tienes más dudas, contáctanos. Vamos aquí con otra pregunta. RK me dice, qué gran explicación. Muchas gracias por el video. Nuevo suscriptor, qué bueno que te hayas hecho suscriptor del canal hace dos semanas atrás. Me alegra muchísimo. Me dice, tengo una duda. ¿Ese indicador es confiable en temporalidades de una hora? Muy buena pregunta. Primero, ¿qué indicador nos está preguntando aquí RK? Y para aquellas personas que no lo saben, se los muestro de inmediato. Este es el video que estaba viendo RK, trading con MACD. Y cómo lo sé, porque acá abajito está su comentario respecto a si es confiable o no en las temporalidades de una hora. ¿El MACD es confiable o no? Mira, el MACD, independiente de la temporalidad, es un indicador de los más antiguos que existe en análisis técnico. Por ende, en cuanto a información que te entrega, señales de entrada, etcétera, ha sido probado por mucho, mucho tiempo. Entonces, yo podría decir que sí, es uno de los indicadores que más ha perdurado, porque todo el tiempo salen indicadores nuevos, pero este es uno de los que más ha perdurado en el tiempo. Sirve muy, muy bien para mercados que están en tendencia y para hacer swing trading. ¿Ya? En temporalidades de una hora o temporalidades de un día o de una semana, y esto es una respuesta general para absolutamente todos los indicadores, mientras más grande sea la temporalidad del gráfico, más certeras van a ser las señales de entrada que nos entregue, ya sea de compra o de venta. ¿Por qué? Porque toma una mayor cantidad de datos y con esa mayor cantidad de datos hace el cálculo para dibujar el indicador, por ende, no tiene tanto margen de error. A diferencia de cuando lo aplicas en un gráfico, por ejemplo, de un minuto, como ocupa una poca cantidad de datos para poder realizar el cálculo, claro, el indicador se mueve mucho más rápido, te entrega muchas señales de entrada al mercado, sin embargo, no todas llevan a buen puerto, tiene un margen de error más amplio. El de una hora, yo creo que está bien, pero aquí yo creo que la pregunta más importante es, ¿para qué vas a usar el MACD? ¿Lo vas a usar para ingresar al mercado? Y si es así, ¿lo vas a usar para ingresar al mercado porque vas a operar con una estrategia de day trading, de swing trading, o porque lo quieres operar para hacer scalping? Porque si lo vas a usar para hacer scalping, el gráfico de una hora no te va a servir. Espero ahí que te haya podido orientar un poquito mejor con esa pregunta que tenías, se recapa, y nos vamos ahora con otra. Alejandro Rodríguez nos dice Gabriela, ¿para qué sirve la media móvil? Buena pregunta. La media móvil, por lo general, se utiliza para identificar, en su uso básico, tendencias. Saber si es que estás con una tendencia alcista o estás con una tendencia bajista. ¿Cómo lo sabes? Porque si el precio está sobre una media móvil, estás con una tendencia hacia el alza. Si el precio está por debajo de la media móvil, estás con una tendencia hacia la baja. También puedes darle otro uso, que es identificar señales de entrada al mercado, de compra o de venta, pero ahí no usas una sola media móvil necesariamente. Por lo general, se usan dos. En donde tú combinas una media móvil rápida con una media móvil lenta, y esperas el cruce de la media móvil rápida a la lenta, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Si la cruzas hacia abajo, entonces te entrega una señal de venta. Si la cruzas hacia arriba, entonces te entrega una señal de compra. Esa es la manera en cómo se utiliza la media móvil. Y bueno, si tienes dudas respecto a eso, yo estoy casi, casi segura. Y déjame verlo de inmediato y déjame confirmar y lo confirmo con ustedes ahora mismo en vivo. Aquí en el canal de YouTube, nosotros tenemos muchos videos tutoriales. Y aquí tenemos un video en específico que habla acerca de las medias móviles. Es un video cortito, dura 17 minutos, casi 18 minutos. Y ahí explica cómo hacer trading con medias móviles. Así que te voy a dejar el enlace en este video, en la descripción, para que ahí lo puedas ir a revisar. Y de esa manera, no te pierdas ningún detalle de eso. Vamos ahora con otra pregunta. Aquí hay una pregunta de Rafa, hace 11 días. Saludos, una pregunta amiga. Si analizas gráfico a 5 minutos para scalping en el broker, ¿qué temporalidad recomiendas para la entrada? ¿1, 2, 3 o 5 minutos? Bueno, si estás analizando el gráfico en 5 minutos, la entrada debería ser en una temporalidad menor a la de 5 minutos. Pero ahí viene una segunda recomendación. Creo que un gráfico de 5 minutos no te va a ayudar mucho para tener la idea general de lo que está pasando con el mercado. A eso me refiero con el... Cuando tú miras un cuadro, tú lo primero que tienes que hacer es mirar el cuadro de lejos para ver toda la composición que hay en ese cuadro, ¿cierto? Pero luego cuando tú quieres ir viendo los detalles, te vas acercando cada vez más e inclusive puedes mirarlo con una lupa. Con el scalping lo que tú haces es, claro, estar con una lupa buscando la entrada. Pero para poder ver el panorama general, te tienes que ir a un gráfico de periodos de tiempo más grande y por lo general 5 minutos no es suficiente. Ahí te recomiendo una hora 30 minutos para que analices la temporalidad o el panorama general y luego vayas a ejecutar en 5 minutos o en un minuto. Ahí espero haberte ayudado también con esa pregunta, Rafa. Ismael, y aquí va muy parecido a la pregunta que nos hizo hace un par de minutos atrás. Otra persona, ¿alguien sabe de algún bot que deje buenas ganancias? La verdad es que esto depende mucho y ojo que esta es una pregunta un poquito distinta porque me habían hecho la pregunta respecto a cuál yo recomendaría y yo dije yo no recomiendo ninguno porque no utilizo ninguno. Y aquí hay una persona, Ismael, en este caso que nos está preguntando uno que deje buenas ganancias. Creo que aquí vuelve a caer la misma respuesta en relación al tema de las ganancias porque si tú vas, por ejemplo, a la plataforma MetaTrader 5, vas a poder encontrar en la parte inferior una gran cantidad de Expert Advisors y en internet también vas a poder encontrar una gran cantidad de Expert Advisors que te muestran el rendimiento de ese bot. La pregunta es ¿bajo qué ambiente trabajó? ¿Real o bajo una modalidad demo, demostrativa? Si es real, ok. Entonces operó bajo una modalidad real y entregó este resultado. Segunda pregunta, ¿esa cuenta en la cual operó tenía reglas de FIFO o no tenía reglas de FIFO? A eso me refiero first in, first out o puede abrir y cerrar operaciones independiente del orden en el cual se ejecuten. Número 2, ¿esa cuenta en la cual se operó permite realizar hedging? Número 3, ¿en esa cuenta que se operó qué nivel de apalancamiento estaba configurada la cuenta? Y también la última pregunta sería ¿cuál fue el balance o el valor líquido, mejor dicho, el valor líquido que tenía esa cuenta al momento de encender ese bot? Creo que esas preguntas te van a ayudar a entender mejor si es que ves uno que tiene buenas ganancias para saber si es que realmente es algo que tú podrías probar. Ahora, es súper importante también que ustedes entiendan que los Expert Advisors o los robots, por lo general están diseñados para entregar un rendimiento en un tiempo mayor. Por ende, prender y apagarlos no sirve mucho porque si tú los prendes y apagas, entonces también estás manipulando en cierta medida el funcionamiento del mismo y eso puede llevar incluso a que tengas pérdidas que no estaban consideradas porque tú metiste la mano y hiciste clic y apagaste el bot. Vamos ahora con otra pregunta. Edward, hace nueve días me dice, cuando inicio el TradingView, todos mis pares guardados se desconfiguran y no se cargan como lo he guardado. No sé por qué me pasa esto, siempre es así. Buena pregunta. Mira, aquí te comparto mi pantalla porque aquí viene una pregunta súper importante. Lo primero, cuando tú abres TradingView, ¿lo haces ya dentro de una sesión de TradingView o vas netamente a TradingView y abres un gráfico? Te lo pregunto porque mira, aquí yo estoy en una página de TradingView que no es mi cuenta en TradingView y yo puedo hacer ciertas cosas que me permiten, por ejemplo, añadir un instrumento, pero aquí me sale una sesión o me permite hacer inicio de sesión para así guardar la información. La verdad es que yo nunca he tenido ese problema de acceder a TradingView y que no tenga, en este caso, los pares guardados. De hecho, si yo voy acá y abro mi TradingView, mi sesión de TradingView, te vas a dar cuenta que a mí automáticamente me carga con absolutamente todo y eso es porque estoy logueada en mi sesión. Entonces, no deberías tener ese problema y si tienes ese inconveniente, creo que ahí tienes que contactarte directamente con TradingView para tratar de resolver ese tema puntual. Vamos ahora con otra pregunta. Leandro hace ocho días me dice, ¿cómo puedo conocer, aprender y tener capacitación en los mercados financieros? Muy buena pregunta y creo que llegaste al lugar adecuado. Nosotros somos una academia de Trading. Nosotros, además de entregar información de mercado todos los días a través del canal de YouTube, realizamos cursos on demand, realizamos cursos presenciales, entregamos mucha capacitación, ya sea personalizada o también de distintas maneras. Y la verdad es que creo que llegaste a un buen lugar porque te podemos apoyar en ese sentido. Nosotros, en nuestro sitio web, tenemos mucha información respecto a eso. Si tú vas a www.inversionesytrading.com, que lo dejé por acá, fíjate que acá tienes distintas secciones. Una que es de recursos gratuitos, donde puedes acceder a algunas guías de trading que son gratis, que te van a ayudar a entender un poquito más de mercado, a videos tutoriales y a webinars. Webinars son seminarios en línea a través de Zoom que nosotros realizamos. Y de hecho, en estas últimas semanas hemos estado realizando webinars específicamente para aquellas personas que están recién partiendo. La semana pasada hicimos un webinar respecto a acción del precio. El lunes vamos a tener un webinar de tips para colocar stop de manera efectiva. Estos son gratuitos. Si estás recién partiendo, úsalos. Te van a ayudar mucho para poder capacitarte y poder aprender. También tenemos uno que habla acerca de cuatro indicadores de trading que debes conocer. El 9 de marzo. Cómo diseñar un plan de trading desde cero. El 23 de marzo. Y después tenemos el bootcamp presencial y a través de streaming en Ciudad de México, en donde vamos a hablar de acción del precio, swing trading, scalping, psicología del trading y mucho más. Eso es el 30 de marzo. Así que te dejo súper invitado a que revises esos recursos gratuitos. Y también, si estás recién partiendo, recuerda que tenemos cursos de trading. Recuerda que tenemos un programa de trading que es para todas aquellas personas que están partiendo. Y ese programa se llama Trading 360. Ahí tú puedes acceder a un curso de trading desde cero, a un curso de análisis técnico y a un curso de análisis fundamental que nosotros creemos te va a entregar la base. Y luego te sugiero que tomes la sesión de coaching que viene incluida dentro del paquete, pero hazla después para que así puedas resolver dudas, para que así podamos diseñar un plan de trading en conjunto, etcétera. Después, si quieres seguir aprendiendo, hay otros programas de trading que también puedes revisar, que es el programa de trading starter y el programa de trader pro. Eso ya depende si tú quieres seguir aprendiendo o también puedes acceder a nuestros cursos de trading de manera individual y tú seleccionar cuáles son los que quieres revisar. Esa es la manera en la cual te puedes capacitar y obviamente también puedes hacerlo uno a uno, ya sea con Javier o conmigo a través de las sesiones de trading coach, que son sesiones 100% personalizadas, en donde buscamos enfocarnos en lo que tú quieres aprender. Entonces nosotros compartimos la pantalla, creamos un plan bien estructurado para que en esas sesiones tú puedas sacar el mayor provecho y realmente puedas aprender lo que buscabas aprender. Y ahí te sugiero que tomes el paquete de cuatro sesiones de coaching, que además viene incluido un mes de live trading room y que tiene un valor de 200 dólares. Toda esa información está en la descripción de este vídeo y obviamente la encuentras en nuestro sitio web. Si te queda cualquier duda, contáctanos o por el chat o por WhatsApp. Vamos ahora con otra pregunta y esta es una de las últimas preguntas. Humberto Ramírez me dice, hola, soy nuevo en esto, recién estoy invirtiendo en el mercado Forex y me asesora, me hace comprar en alcista para vender en bajista en divisas. ¿Eso está bien? ¿Es así? Y tengo tres inversiones abiertas. Quisiera saber si está bien y de antemano gracias por la respuesta. Qué bueno que preguntaste acerca de eso, porque mira, tú puedes comprar en el mercado de divisas y deberías comprar siempre que el mercado está al alza para luego vender a un precio más alto y así tú ganar. Pero si el mercado está a la baja, entonces no deberías estar comprando. ¿Por qué? Porque hay mayores probabilidades de que siga cayendo y si sigue cayendo, lo único que tú vas a hacer es perder. Entonces, ahí mi pregunta es, respecto a tu asesora, ¿te han enseñado cómo analizar una tendencia? Si no te han enseñado, aprende, porque la idea es que tú tomes el control de tus inversiones y no necesariamente estés utilizando una asesora que en algunos casos podría tener cierto conflicto de interés con lo que te están comentando. Así que para que también lo tengas presente. Si tienes dudas respecto a eso, si estás recién partiendo con el tema del mercado Forex, por favor, revisa nuestros cursos de trading. Y disculpen ahí que lo mencione tanto, pero es que tenemos mucho material educativo y siento que hay algunas veces que no lo aprovechan. Y la verdad es que tenemos mucho material que le sirve mucho. Nosotros tenemos muchos años de experiencia. Yo personalmente ya llevo más de 11 años en la industria hablando con mucha gente. Sé exactamente todos los errores que se cometen. Yo también los cometí cuando recién partí. Y por eso les digo, hemos diseñado estos cursos en base a eso mismo. Y de verdad que les va a ayudar a entender mejor cómo funciona el mercado. Y hay un curso específico del mercado de divisas, en donde vas a aprender absolutamente todo lo del mercado de divisas. Y con eso, obviamente tú vas a tomar el control de tus inversiones y así dejas de depender un poco de tu asesora. ¿Y por qué te digo el tema de la tendencia? Porque si tú vas al gráfico y tú me dices que tu asesora, por ejemplo, le está diciendo que tienes que comprar en un par que va cayendo, no me parece tan bien. ¿Y a qué me refiero con eso? Mira el euro dólar. El euro dólar hoy día está con una tendencia bajista. Está con una tendencia bajista. Simple vista te das cuenta que los máximos son cada mes más bajos y el precio está cayendo. Y si te está diciendo compra, 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 acumulas operaciones de compra y eventualmente el broker podría hacerte un margin call. Es decir, que te cierra todas las operaciones y asumas la pérdida. Entonces eso no necesariamente está bien. Por favor, infórmate un poquito y si tienes cualquier duda, escríbenos, contáctanos. Nosotros te podemos ayudar. Quizás haya algún conflicto de interés ahí con tu asesora que te está entregando estas recomendaciones. De hecho, no deberían recomendarte hacer absolutamente nada. Si es un broker que está regulado, no deberían entregarte recomendaciones de trading porque por lo general eso está prohibido por los reguladores. Así que contáctanos. Y vamos ahora con la última pregunta del día de hoy. Aquí Claudio me preguntaba, hola Gabriela, son SMA o EMA. Muy buena pregunta la que nos hace aquí Claudio. Y Claudio me estaba haciendo esa pregunta y no recuerdo cuál era el video. Déjame ver si lo puedo encontrar por acá. Creo que sí, acá está. El video del que nos estaba preguntando Claudio era este video. ¿Qué es el scalping? Aprende la estrategia de scalping en el trading. Y busqué exactamente la parte en la cual yo mostraba las medias móviles. Y aquí seguramente va a estar, porque este video tiene muchas preguntas, muchas preguntas, pero seguramente va a estar en alguno de todas estas preguntas la pregunta de Claudio porque exactamente la saqué de acá. Fíjense toda la cantidad de preguntas que tenemos. Son muchos comentarios. Y disculpen si no los he podido responder todos, pero he tratado de responder la mayoría de todas las preguntas que nos han hecho llegar. Pero él me preguntaba respecto a las medias móviles. ¿Son medias móviles simples o medias móviles exponenciales? Y fíjate acá, yo pongo MA. Cuando yo pongo MA, eso significa moving average. Eso es media móvil simple. Me salto la S porque asumo que es una media móvil normal, simple. Si fuera una media móvil exponencial, aquí yo hubiese puesto EMA, Exponential Moving Average, para que lo tengas presente. Y si en algún momento tú lo ves a través del gráfico, fíjate que si tú pones en el gráfico el indicador Moving Average, te vas a dar cuenta que es una media móvil simple y aparece como MA acá arriba. Si tú pones una media móvil exponencial, te va a aparecer como EMA. Fíjate la diferencia. Te doy eso como dato. En las plataformas de trading, en cualquiera, se hace la distinción en la mayoría de los casos entre la MA y la EMA. MA es media móvil simple. EMA es media móvil exponencial. Así que con eso vamos terminando esta sección de preguntas de trading. Espero que les haya servido para responder todas, todas esas preguntas que ustedes tenían y que obviamente me hicieron llegar y que traté de responder. Así que espero haber respondido a la mayor cantidad de preguntas el día de hoy. Obviamente, mientras más preguntas me hagan llegar, más preguntas voy a responder los días domingo en estos videos de Respondiendo a Sus Comentarios a través del canal de YouTube. Y antes de terminar, les quiero recordar que por favor recuerden suscribirse a nuestro canal. No se olviden. Nosotros tenemos mucha, mucha información que entregarles. Así que denle clic a ese botón de suscripción. Denle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos puedan regalar un like para que así podamos seguir creciendo. Y si nos quieren compartir, me refiero al canal, no a nosotros específicamente, sino que si quieren compartir el canal con sus amigos, háganlo. Porque de verdad, compartir sirve bastante para aquellas personas que todavía no saben cómo manejarse dentro de este mercado. Con eso me despido. Espero que tengan un excelente cierre de fin de semana y nos vemos mañana a las 8.30 horas de Nueva York a través del canal en el Premercado Americano. Que estén muy bien. Hasta luego.